Punto 145 barra 2014 Declarar personalidad destacada al doctor Emilio Iosa Presidente de la Fundación Deuda Interna Distinguido Cordobés del año 2013 Lo que es la otra Argentina que muchos no conocemos y pudimos conocer a través de tu labor En nombre digamos del cuerpo y en el mío propio realmente me comprometo a formar parte de las mil familias que van a ayudar y que bueno, que Villa Carlos Paz está presente Gracias por tu labor Por último destacar que lo importante de este reconocimiento en la persona de Emilio no es solamente destacar su obra sino ayudar a la difusión de su compromiso Bueno, la verdad que muy contento, honrado de las palabras de ustedes, de la invitación y sobre todo de este reconocimiento que creo que es yo lo tomo por lo menos no como un reconocimiento personal sino como un reconocimiento a la tarea política que tiene que ver no con lo partidario sino con la política pública que significa empezar a mirar la deuda interna o sea una deuda de la que nos hemos olvidado de honrar y que evidentemente es una de las fracturas, digamos de las heridas más importantes que tiene la Nación desde su fundación, desde el momento de su fundación mi profundo respeto a todos los dirigentes los caciques indígenas de este país que gente realmente muy valiosa que se perdió en el olvido, digamos que jamás fue reconocida de esta manera humildemente puedo brindar a ellos este reconocimiento, digamos recibir este reconocimiento en nombre de tanta gente que muchísimo más valiosa que yo y que no fue nunca reconocida que murió en el olvido y está en muchos lugares de la Argentina ni siquiera tiene una tumba creo que empezar a mirar que fundamos nuestra Nación hace 200 años sobre el genocidio de miles y miles de familias que preexistieron en la formación del Estado es uno de los dolores más importantes de la patria y tenemos que empezar a verlo porque de ahí, desde ese momento fundacional en el cual tal vez equivocamos en mucho la semilla de ahí, de ese momento fundacional donde pudimos haber incluido en un proyecto nacional a las naciones preexistentes todavía se ve y lo vemos todos los días como hemos dejado afuera del Estado a todas las personas que pertenecían a esas naciones que fueron masacradas por el ejército argentino y que hoy en la Argentina haya gente que tenga que tomar agua de un charco donde se está bañando un chancho es realmente una vergüenza una vergüenza colectiva este reconocimiento lo recibo como un reconocimiento político es decir, como un reconocimiento de los representantes de la ciudad de Villa Carlos Paz para con esa situación política de la Argentina que implicaría, digamos para que esto sirva y se visibilice más un compromiso cotidiano de la ciudad de Villa Carlos Paz con la problemática indígena en la Argentina eso sería de a poco ir subsanando nuestra deuda interna creo que Carlos Paz tiene la posibilidad de una ciudad de las más ricas del país a pesar de que por supuesto todos los que manejan caja puedan decir que siempre nos falta dinero pero viendo la realidad de otras comunidades en el interior de nuestra patria podemos ver que esta ciudad tiene mucho para dar y tiene mucho más para dar que un reconocimiento a una persona porque creo que la deuda interna no es del cordobés del año o de una persona que se ha dedicado a algo que cree que tiene que hacer es una deuda de todos entonces mi agradecimiento profundo en ese sentido creo que si Carlos Paz puede de a poco empezar a mirar la deuda interna como un compromiso diario no solo este reconocimiento va a ser provechoso para para la organización que en este momento estoy presidiendo sino para miles de familias argentinas que hablan otro idioma que tienen otras costumbres que tienen otra forma de ver el mundo y que no están siendo respetadas como como ciudadanos argentinos como ciudadanos igual que nosotros en ese sentido así que muchísimas gracias Mirta muchas gracias por las palabras de todos muy agradecido a mi papá a mi mamá que que siempre me acompañaron en esto muchas veces sin comprender lo que lo que quería hacer pero bueno llega la hora de de agradecerles tantos años de acompañamiento y a mi esposa a mi familia y la verdad que decirles que estoy muy contento muy agradecido por esto porque creo que es un momento en el que se pueden abrir muchas cosas se pueden empezar a debatir muchas cosas que nos estaban haciendo en Argentina muchísimas gracias aplausos 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 a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.